El general Pinochet agradeció los saludos y recordó con estas palabras el 11 de septiembre. Agradezco este saludo el día de hoy, 11 de septiembre, día que recuperaron la libertad de Chile. Los sacrificios que se han efectuado, las privaciones, las groserías que lanzan y aquellos que fueron derrotados en ese día que estaban preparando la guerra civil, hoy ofenden. Pero en el fondo, ese resentimiento de odio es porque querían hacer lo que nosotros les decimos francamente, porque no tenemos dobleces. Ellos fueron causantes, ellos fueron asesinos. Y los derechos humanos ya saben para lo que es. Yo nací un 11 de septiembre de 1925, cumplo 70 años. Y estoy feliz de estar apoyándolo y lo voy a apoyar siempre. El humor no estuvo ausente y un joven con la máscara de Pinochet sacó varios aplausos, lo mismo que las autoridades que llegaban al lugar, hasta que hizo su aparición el comandante en jefe. Entonces los ánimos subieron, lo mismo que el tono de las declaraciones. Showson y todos los de la izquierda son unos fariseos, porque ellos jamás hicieron nada por el pueblo cuando nosotros estábamos en fuerza de hambre. Más tarde, algunos manifestantes iniciaron una caravana por las calles de las Condos. Mientras algunos se quedaron celebrando las cercanías de la escuela militar, un grupo se decidió a ir más lejos y visitar al ex brigadier Pedro Espinosa en la cárcel de Punta de Peuco. La caravana, que en un principio fue extensa, se redujo a medida que se salía de Santiago. Hasta el penal, ubicado a 40 kilómetros de la capital, solo llegaron 13 vehículos. La alegría del grupo duró hasta el empalme con la carretera, pues por disposición de gendarmería, el camino de acceso a la cárcel estaba cerrado para cualquier manifestación. Por más que trataron de negociar con carabineros, la orden no se revocó. Finalmente, dos personas lograron ingresar hasta el penal, aunque no se les permitió...